Al picarle en donde dice biografía, nos damos cuenta que menciona lo siguiente Fernando Sánchez, con amor y sin apego al resultado Es empresario originario de Guadalajara, Jalisco, México Licenciado en Comunicación Social por la Universidad de Colima Y licenciado en Mercadotecnia por la Universidad de Veracruz ¿Vieron? ¿Vieron ridículos? ¡Es un empresario! Ah, pero cómo les encanta confiarle su salud a los empresarios Si no es el Frank Suárez con su tienda de juguetes, es este ridículo de Guadalajara A ver qué tiene que ver un comunicado Claro, como comunica muy bien, se los engatusa Y aparte también le sabe ahí al marketing Y obviamente estas dos habilidades le permiten vender sus charlatanerías Porque sabe hablarle a la gente, sabe cómo engatusarla Les habla con ciertos términos rimbombantes Y les deje una maraña para que luego, luego caigan ustedes babosos No, 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 no Gracias.